Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte las jornadas nacionales e internacionales de investigación y debate, el segundo encuentro de los barrios en la universidad y el primer encuentro provincial de turismo social y solidario. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Las jornadas nacionales e internacionales de investigación y debate permiten analizar desde diferentes perspectivas la variedad y la vigencia de la economía social en el mundo rural de Hispanoamérica durante el siglo XX. El Centro de Estudios de la Argentina Rural organizó las jornadas sobre la economía social y el cooperativismo en nuestra universidad. Estas jornadas fueron declaradas de interés educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Son unas jornadas que hacemos todos los años, las organiza el Centro de Estudios de la Argentina Rural y en este caso la problemática que nos ha convocado es fundamentalmente la economía social y el cooperativismo agrario en Hispanoamérica. La presentación de hoy lo que trata es de ir dando pasos en el recorte de la realidad social para tener una definición de estos grupos, ver la heterogeneidad que existe y además caracterizarlo y en la medida de lo posible establecer una estrategia de investigación que nos permita conocer en mayor profundidad y en lo posible adoptar políticas públicas que fortalezcan y superen los obstáculos que tienen para consolidarse como un capital social eficiente para el desarrollo de los territorios. Cada vez que uno pregunta por la transferencia en las ciencias sociales, pregunta por asuntos como estos. Uno puede transferir el conocimiento que produce y el nuestro es un país, la Argentina, que tiene una base rural más allá de que se reconozca o no como país agrario. Entonces me parece que poner a punto esta situación y mucho más el cooperativismo y la economía social en una Argentina que está buscando la igualdad, buscando la equidad, buscando la redistribución del ingreso, creo que es sumamente importante que colaboremos desde ese lugar. Nos acompañan colegas de México, de Brasil, del Uruguay, de Venezuela, entonces la idea es dar una mirada plural sobre estas temáticas. Creo que es muy importante debatir en la sociedad argentina, digamos, tener ideas, tener posiciones encontradas, pero debatir constructivamente. Segundo, me parece muy importante el compromiso de la universidad con, digamos, las necesidades sociales y con las posibilidades de desarrollo del país. Y creo que esto se ha ido incorporando cada vez más, no solo en el discurso, sino en la acción, digamos, de muchas de las universidades y de los grupos de investigación. La importancia es, bueno, recrear vínculos académicos, científicos con otras universidades de otros países. Después también la importancia de que jóvenes becarios que se están iniciando en la investigación puedan presentar a debate los primeros resultados de sus investigaciones. Así que básicamente eso, ¿no es cierto? Por un lado, afianzarnos con otras universidades en las relaciones y después también que sea un medio para los jóvenes, para estimularlos, para que sigan trabajando. No me cayó nada es un proyecto de extensión universitaria que a través de capacitaciones busca aportar herramientas a mujeres en situaciones de violencia. Se realizó el segundo encuentro Los Barrios en la Universidad. El tema principal fue el sexto aniversario de la Ley 26.485, que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres. A todos los presentes se les entregó un ejemplar de la ley facilitada por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género. No me cayó nada es un proyecto que empezó en el año 2011. Ya estamos por el cuarto año. Nosotros preparamos talleres de capacitación para docentes para prevenir la violencia contra las mujeres desde los ámbitos educativos y desde la más tierna infancia. Vamos a hacer hincapié en la ley de violencia, que es una ley sancionada en el año 2010 y que ha tomado mucha visibilidad a partir del 3 de junio, la jornada Ni Una Menos, y es una ley que es muy buena, que nosotras la queremos mucho y queremos difundirla, y a su vez es interesante la difusión para saber qué es lo que nos falta aún conseguir en materia de derechos, incluso los que están contemplados y estipulados en la misma ley. Primero, que esto deje de ser invisible para visibilizar todo lo que pasa con lo del tema de violencia, de que esa ley se apruebe, lo del tema de los reclamos que nosotros le venimos haciendo tanto a los distintos gobiernos, lo de los refugios que son necesarios, lo llamamos refugios, lugares de tránsito. Cuando organizamos charlas o organizamos alguna exposición para alguna fecha especial, y después, como ya nos conocen, nos llaman para trabajar en escuelas con los estudiantes y las estudiantes. A través de la CONSAVIC, que es la oficina gubernamental que se ocupa de justamente los temas vinculados a la ley, que ellos también hacen capacitaciones, entablamos una relación desde que empezamos a trabajar, y eso nos permite tener la posibilidad de a cada participante en la jornada de hoy, entregarle un ejemplar de la ley, como decimos nosotras, es para que se lleven el derecho en sus manos también, y lo tengan en sus manos, para ejercerlo tanto en materia simbólica como en forma material a partir del ejemplar de la ley. Desde las organizaciones donde cada uno tiene sus pies, como yo en Solano, pedimos que tanto las mujeres como los hombres participemos de esto, y que en los barrios, como sobre todo en los barrios donde son periféricos, donde se ve y se nota lo del tema de la pobreza y las necesidades de las mujeres, es muy importante para las mujeres que participen y que se puedan incorporar a lo del tema del no me callo a nada y lo de violencia contra las mujeres, que sean partícipes de esto. Y la verdad que es muy importante, especialmente porque vienen mujeres y varones de distintas organizaciones sociales y comunitarias, donde el tema de la violencia hacia las mujeres salta en lo cotidiano y muchas veces nos faltan herramientas para abordar esa problemática y la ley nos da un marco de derechos que pasa por nosotros hacerlos valer y exigir que se cumplan, que en ese contexto también estamos trabajando desde el proyecto y estas capacitaciones y estas jornadas de promoción de derechos también van en ese sentido. El programa de vinculación social, la licenciatura en administración hotelera, la tecnicatura en economía social y solidaria y la cooperativa de trabajo Pipinas Viva organizaron el primer encuentro de turismo solidario de base comunitaria. Este encuentro pretende contribuir a la articulación entre la comunidad académica y los factores de la economía social y solidaria vinculadas al turismo. Pipinas es parte de un programa de la Secretaría de Turismo que se llama Pueblos Turísticos. Es un programa que ha sido realmente muy innovador en lo que tiene que ver con la política turística en la provincia de Buenos Aires. Un programa que busca trabajar con las comunidades locales para generar el arraigo, para consolidar las identidades y valores del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Esta apuesta tiene por objeto poner en valor experiencias, conocimientos y llevar a la comunidad, en este caso a los pipinenses, experiencias que puedan servir para el desarrollo del turismo social y sustentable. Y lo que estamos llevando adelante en este momento con la carrera, con la licenciatura de administración hotelera y la especialización en economía social, la apuesta en funcionamiento del primer hotel escuela cooperativo. Y nuestra intención es poder darle otra mirada a los profesionales del turismo que tal vez solamente hasta ahora se lo ha estado formando para ser empleados de alguna cadena hotelera y lo que nosotros estamos buscando es generar la autogestión en los futuros profesionales de la Universidad de Quilmer. ¿Por qué Pipina? Justamente porque aquí encontramos un caso testigo que es el hotel cooperativo. Aquí en nuestra espalda estamos viendo a un hotel que fue un antiguo edificio de Corsemar, una cementera cerrada en la década del 90, que a través de iniciativas de su misma comunidad constituyeron una cooperativa de trabajo y pusieron en valor el hotel y hoy están trabajando con un turismo de base comunitaria sustentable a partir de una iniciativa local. Digo, eso es lo importante, lo rescatable aquí. ¿Cómo a partir de una iniciativa local surge un producto, un servicio orientado al turismo? El hotel finalmente está siendo categorizado también por la provincia, cuestiones que hacen a la formalidad que es necesaria para poder mantener los esfuerzos en el tiempo. Es el primer programa que se ha creado con esta mirada, entendiendo también al turismo social y comunitario como aquel que subyace de la misma comunidad, digamos, a partir de las necesidades de la comunidad y se ve al turismo como una alternativa, como fuente de trabajo. Es muy importante por varios motivos, principalmente porque es la primera experiencia que tenemos de una incubadora en turismo que tenga una mirada en la economía social. Y por otro lado, pensada desde la base comunitaria. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana.